Sale pues, aquí somos amigos de Primer Nota, grabando en vivo desde chino Para traerles algo inédito, composiciones de mi compa Mari Este que dice, con la frente en alto, suena y dice, márquenle compa, amén Yo también sufro en la vida, en la pobreza yo vivía Recuerdo que muchas veces ni para comer ni tenía Mucha gente por ahí también de mí se burlaron Hoy me miran aquí con los artistas brindando Andando con mi carnal, ahí nos fuimos apoyando Empezando desde abajo, pa' poder ganarme un taco Siempre humilde y sencillo, ese nunca se me ha olvidado A nadie le niego, pero lo que tengo no comparto La gorra traigo bien puesta de la empresa en que trabajo Al 27 agradezco por que un día me dio la mano En caliente yo me activo, a todito le atoramos Y subiendo de nivel la confianza fui ganando No, porque no la presumen, piense que no ando armado Las armas son pa' los hombres, no para andar y jugarlo Una 9mm es el calibre que yo cargo La tengo por si las dudas de volada los aplaco Enredado nunca al lado, pero me miran paseando Disfruto muy bien la vida sin olvidar el pasado Gracias le doy a mi Dios, porque las cosas cambiaron Mis ventriciones más grandes, mi princesa a mi lado Mucha gente por ahí que me quiso ver abajo El gusto no se les dio para ustedes, salvo un trago Como espero me conocen, pero David yo me llamo Aquí puro pa' adelante y seguimos avanzando